Luego de las protestas de la comunidad sorda por las dificultades para solicitar o renovar licencias de conducción, Noticias Capital consultó a dos de sus voceros para entender la problemática que hay detrás de las peticiones. Sergio Díaz y Viviana Vallen tienen sordera profunda y hace más de 10 años sacaron el pase de conducción. Sergio es taxista e ingeniero de sistemas y dice que el proceso para el documento es difícil. No hay escuelas que se le midan a los trámites, pero recalca que la licencia garantiza su derecho al trabajo. Me otorgaron la licencia y yo lo necesito para que pueda trabajar, una persona sorda puede trabajar y puede gozar del derecho al trabajo. Hace tres años Sergio tomó la decisión de manejar taxi para ayudar a su familia luego de que la empresa para la que trabajaba quedara en quiebra. Afirma que solo se necesita voluntad para comunicarse con el pasajero. Vemos que las personas oyentes a veces se enfrentan con estas barreras, pero allí yo tengo un anuncio que dice que yo soy una persona sorda y que me puede escribir o me puede indicar por dónde ir, entonces las personas como que rompen también esas barreras, me indican y las personas oyentes se dan cuenta de que se puede comunicar. Viviana tiene 40 años, es motociclista y pasó mucho tiempo sin trabajo hasta que comenzó como domiciliaria y conductora en aplicaciones de transporte privado o de domicilio. Por ejemplo, yo intenté trabajar durante muchos años pasando hojas de vida, más de un año y no me recibieron. La comunidad sorda también enfrenta obstáculos para acceder a servicios del sistema bancario o a estudiar una carrera profesional. Es muy complicado porque no se cuenta con el servicio de interpretación y yo tener que pagar un servicio de interpretación sale muy costoso, la situación no es tan fácil para poder hacerlo. Aún falta mucho para que el Estado les garantice una inclusión efectiva y el derecho a procesos ágiles, de tal forma que las entidades los traten como los ciudadanos que son.